Tienen que por favor tener ese sentido común. Yo soy ministra de justicia, pero eso para nada a mí me alza. Yo soy una servidora pública más. El Ministerio de Justicia está abierto para toda la población que quiera ir a hacer cualquier tipo de consultas. Y como que todos los días estoy recibiendo a todo tipo de personas, si es que no es mi competencia, por ejemplo, de las denuncias que me presentan contra ciertas autoridades del órgano judicial, del Ministerio Público, obviamente, y a mí me duele a veces no poderles realmente ese momento, citarles a estas personas, a estos malos administradores de justicia y sacarlos de la oreja, porque a mí eso me encantaría hacerlos realmente, pero no es mi competencia. Y me duele la verdad, la impotencia que a veces uno tiene de no poder realmente resolver este tipo de situaciones. ¿Y quiénes son las personas que se ven perjudicadas con esto? Son precisamente las personas más vulnerables, las personas de escasos recursos, las personas adultas mayores. Entonces, ese tipo de situaciones realmente... Y los abogados, y hay también muy malos abogados, que cuando van a estas personas de escasos recursos no las quieren atender. O abusan de ellos. O abusan de ellos, de las personas mayores, les hacen firmar en blanco, al final les terminan quitando su pedacito de terreno, el único bien que tienen tal vez para sobrevivir. Entonces, esto realmente es un caos que realmente tenemos que cortarlo así. Y yo creo que en eso estamos. Yo no voy a parar hasta el momento que yo esté en esta cartera de Estado, no sé el tiempo que esté, porque yo no soy de las personas que se viene y se apega con garras y dientes para estar acá. Si yo estoy hasta el día de mañana, una semana más, voy a seguir haciendo mi trabajo y voy a seguir siendo crítica con la administración de justicia, porque tiene que cambiar. Nuestros bolivianos tienen derecho realmente a un acceso, como dice la ley, a un acceso a la justicia, justa, pronta, oportuna. Ministra, entonces no se había equivocado usted. Cuando la posesionaron, sus primeras palabras fue una crítica muy dura al Tribunal Constitucional, porque estaban viviendo un momento de tensión interna, que no sé qué, y es más, al final tuvo que bajarse un poco el tono, porque el tribunal se molestó. No se había equivocado que la gente que estaba ahí no es la correcta. Así es, lamentablemente. Soy hidalga también y reconocemos que nos hemos equivocado. Tenemos que cambiar. Lo que buscábamos nosotros precisamente con la elección que el pueblo elija realmente a esos altos magistrados, era realmente para quitar ese dedazo que todo el tiempo se tenía, que se elegía de acuerdo al compadrerío, en fin, se elegía a los magistrados. Lo que buscábamos con esto es que la población elija a estos magistrados quienes iban a administrar la justicia. ¿Deberíamos eliminar la elección? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al crear, al ser ellos electos, y muchas veces lo dijeron, lo dijeron que ellos son personas elegidas por el pueblo, que ellos nadie podía venirles a decir absolutamente nada. Y una vez les dije, ¿no? Si ustedes fueron elegidos por el pueblo, trabajen por su pueblo, respondan por su pueblo, no como yo que fui tal vez puesta a dedazo, como ustedes mismos siempre nos criticaban al Ejecutivo, a todos los ministros, ustedes son puestos a dedo, nosotros no, y sacando el pecho todavía nosotros no, nosotros fuimos elegidos por votación, hemos sido elegidos por el pueblo. Por eso mismo es que yo les dije, trabajen su pueblo, esperan su pueblo, les ha elegido. ¿Usted propuso esto de eliminar las elecciones de autoridades judiciales al vicepresidente, al presidente Evo Morales? Es una cuestión que ya se ha hecho tan grande que ya todos creo que han admitido que realmente esta situación fue una equivocación. Eso se lo he visto a diario, entonces es una propuesta que también se hizo como programa de gobierno, de realmente hacer una reforma total. ¿Eliminar la elección? En la administración de justicia se está analizando profundamente ese tema y también, o si no, mejorar, mejorar esta situación, en la situación de ver más la cuestión meritocrática de aquellos postulantes, inclusive se vio la cuestión, estamos llegando a ese extremo, también de que tengan que pasar por un análisis psicológico, porque hemos visto que muchos de ellos están volando en otras partes y no realmente en nuestra realidad boliviana. Ministra, hablando del procedimiento, ¿qué dice la ley ahora? ¿Cuáles son los plazos a seguir? Ya la Cámara de Diputados ha determinado un juicio, ¿cuándo debería iniciar el juicio la Cámara de Senadores? Tengo entendido que no hay una comisión de justicia, ya está conformada, ¿qué sabemos de todo eso? Mire, la Comisión de Justicia se conforma en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados. Eso ya. Ya pasó, se tiene cinco días desde que se emite esta resolución de admisión, que fue el día martes en la madrugada. Desde ahí, de acuerdo al procedimiento, se tiene cinco días para que la Cámara de Diputados remita todos los antecedentes ante la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadoras, para que ellos procedan al enjuiciamiento en el término de 20 días. Esperemos que esto realmente suceda así, porque el gran problema que he podido yo ver, de acuerdo a varias entrevistas que se dio y también por medios de comunicación, fue que estos magistrados no se dejaban notificar o cambiaban constantemente, que son las chicanas jurídicas que se utilizan. O sea, también hasta los altos. Hasta los altos magistrados cambiaban constantemente su domicilio para no ser notificados, ¿no? Situación esta también, que el señor Cusi, por su enfermedad, pero yo no sé, no está tan enfermo, se cambió de creo de una clínica a un hospital o al revés. Sí, ha sido trasladado ahora. Y ahora se encuentra trasladado aquí. Respetamos su situación, si evidentemente está enfermo, pero también decir que él jamás quiso hacerse atender por un médico forense para que realmente establezca, el grado de enfermedad que tiene. ¿Hubo duda en algún momento de que está enfermo? Es que no es la primera vez que hace esto. Él tiene ya otras denuncias que nunca ha podido ser notificado y siempre que se le interponía alguna denuncia, este señor se enfermaba. Entonces, ahí es que salió la duda de que si evidentemente esta enfermedad era cierta o no. Sin embargo, vuelvo a reiterar, hasta la fecha nunca se pudo evidenciar esto a través de un médico forense, quien es la autoridad pertinente para establecer si evidentemente las personas tienen esta enfermedad o no y pueden ser incapaces si esto realmente inhabilita para que puedan ser notificados o realizar alguna acción procesal. La Cámara de Senadores es el tribunal de sentencia quien va a llevar a cabo todo el juicio. ¿Y en caso de que haya una apelación sería la Asamblea Legislativa? Bueno, en este sentido, de acuerdo al procedimiento, tendría que ser así. Sin embargo, esperemos saber qué es lo que pasa en la tramitación del juicio. Ellos tienen todo su derecho, ahí es donde presentarán sus pruebas de descargo. Lo mismo, las denunciantes también pueden presentar otras pruebas. ¿Es la Cámara de Diputados quien pide cuántos años hay que darles? No, es de acuerdo ya realmente al... No podemos anticiparnos a decir... Dentro de una denuncia cualquiera podemos poner, queremos que le dé la pena máxima... Porque en realidad la Fiscalía es la que pide, ¿no? Dice, pido 30 años de cárcel. Así es. Y es el juez el que determina. Es realmente el juez el que determina de acuerdo al grado de culpabilidad que se tenga o tal vez de inocencia también. Aquí no queremos decir que ya ellas van a ser condenadas. Hasta que no haya una sentencia, son inocentes. Exactamente. Será la Cámara de Senadores quienes de acuerdo al grado de culpabilidad o tal vez las declaran inocentes, serán los que determinen la cantidad de años que se les dé a estas magistras. Siendo la Asamblea Legislativa un tribunal de apelación, la cabeza es el vicepresidente Álvaro García Linera. Ayer ya hubo un pronunciamiento sobre su posición muy dura, y de castigo ejemplarizador. ¿Eso no podría perjudicar para que las, en este caso, las acusadas digan un ratito, el que podría ser mi juez ya se está pronunciando e inhabilitarlo? No, no, para nada. Si bien eres el presidente de la Asamblea, pues ya una vez que de existir la apelación, pues existen también comisiones, en todo caso la sala plena. Si es que alguien ha emitido, también la ley establece, ha emitido un criterio anticipado, pues lo que tiene que hacerse es apartarse del conocimiento de estas situaciones. Entonces, yo creo que si él lo dijo eso, pues mejor deben estar contentas las magistradas, porque ya él hizo, ya emitió una opinión anticipada sobre este tipo de situaciones. Ministra, de verdad, ha sido un placer, un gusto tenerla en el programa. El tema de justicia necesita el compromiso de todos, definitivamente. Y aquí estamos abiertos a que usted pueda también utilizar este medio de comunicación para llegar a la población y escuchar la cantidad de denuncias que tenemos en contra de la justicia. Ha sido un placer.